Bueno, fue la mañanera al presidente, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos para que México obtenga vacunas contra el COVID-19. Agradeció al presidente Joe Biden el próximo envío de 2 millones 700 mil dosis de la vacuna elaborada por AstraZeneca. El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2 millones 700 mil dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey.